Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a la cocina de Dimi. Mi nombre es Yvette. Miren, hoy te voy a compartir cómo preparar estos deliciosos tamales de puerco en salsa verde. Bueno, que quedaron riquísimos. Los preparé con masa azul y también estoy utilizando la manteca que salió cuando preparé la carne de puerco. Miren, al final del video te voy a dejar ese enlace para que veas cómo preparar esta carne de puerco en salsa verde. Que está riquísima, es perfecta para los tamales y la manteca que sale la puedes utilizar en estos ricos tamales. De verdad te lo recomiendo. Miren, aquí está la manteca y vamos a utilizar 250 gramos de manteca. También vamos a ocupar un kilo de masa para hacer tamales o tortillas. Yo en estas ocasiones voy a utilizar la masa azul porque no encontré en la tienda para hacer tamales. Entonces voy a utilizar esta. Quedaron muy bien. También vamos a ocupar unas hojitas de tomatillo. Miren, yo no utilizo el polvo para hornear. Yo lo que utilizo son estas hojitas que siempre tengo en el congelador. Lo que hago es que las lavo muy bien y las pongo a congelar para cuando las necesito. Entonces vamos a poner en dos tazas de agua de 6 a 7 hojitas de tomatillo. Las vamos a dejar aquí a que hierva. También vamos a ocupar hojas para tamales. Miren, por lo regular las hojas están secas. Entonces hay que ponerlas a remojar o en agua caliente para que se hagan bien blanditas. Entonces aquí las estoy poniendo más o menos de esta cantidad. Salen como unos 25 tamales. Entonces miren, aquí vamos a poner 250 gramos de manteca. De verdad que esta manteca le dio un sabor tan diferente a los tamales. Lo que hice fue que cuando iba a cocinar la carne, puse una libra de manteca vegetal y puse la carne a dorar. Entonces le salió la carne, más bien la grasita a la carne. Y se juntaron los dos sabores y bueno, salió como que mucho más rico con esta manteca. Entonces miren, aquí ya están hirviendo las hojitas de tomatillo. Y también vamos a poner a batir la manteca. Miren, yo en esta ocasión lo voy a hacer con la batidora. Porque no tenía muchas ganas de estar batiendo con la mano. Pero para mí queda mucho mejor si lo bates con la mano. Aunque tardas un poquito. Entonces es un poquito de trabajo, pero vale la pena. Pero en esta ocasión lo voy a hacer en la batidora. Y más o menos lo dejé aquí como 30 minutos a 35. Entonces miren, aquí en las hojitas le voy a agregar otras dos tazas de agua. Entonces van en total cuatro tazas de líquido. Le voy a agregar una cucharada de sal. Miren, para mi gusto con una cucharada está bien. Pero si tú cuando pruebes la masa, crees que le hace falta agregarle un poquito más. Entonces miren, en lo que se está batiendo la manteca. Vamos a lavar las hojas. Hay que lavarlas ligeramente. No, porque a veces tiene como cabellitos. De esos del mismo elote. Y a veces también traen un poquito de polvo. Miren, la manteca ya se ve como un poquito blanca. Así ven, como que ya se ve diferente color. Ya pasó 35 minutos. Ahora le voy a agregar la masa. Le voy a agregar toda la bolsita. Trae un kilo. Le voy a agregar poco a poco el líquido. Ahorita le voy a agregar dos tazas. Y poco a poco lo voy a ir agregando. Conforme vaya necesitando. Y aquí lo vamos a batir como por otros 20 minutos más. Miren, aquí le estoy agregando otras dos tazas. Ya van cuatro tazas. Que viene siendo un litro. Miren, ya es como que se le pegó aquí al globo. Lo voy a cambiar ahorita. Miren, estoy aquí revisando. Y le hace falta un poquito más. Entonces le voy a agregar otras dos tazas. Que ya vienen siendo seis tazas. Aquí le voy a cambiar el de este globo. Para batir. Porque como que el otro se ve. Ya se estaba quedando pegado mucho. Entonces aquí vamos a seguir mezclando. Eso es lo que me gustó de la batidora. Que no me cansé. Pero me hubiera gustado mejor amasarlo así a mano. Porque siento como que queda diferente. No sé. Aquí estoy revisando otra vez la masa. A ver que si le hace falta un poquito más de líquido. Y le voy a agregar nada más otra taza más. Que viene siendo siete tazas. Pero tú vele agregando poco a poco. Porque no quiero que te vaya a quedar así como muy aguadita la masa. Es entre seis, siete tazas de agua. De líquido pues. Yo no le agrego el caldo. Porque siento que quedan muy grasosos. Pero si tú le quieres agregar el caldo. Ya sea de pollo o de la carne. Donde cocinaste la carne. Lo puedes hacer. Miren aquí ya está. Así es como debe de verse la masa. Y miren yo los voy a rellenar con la carne de puerco que preparé un día antes. Porque esta carnita la serví como una comida con arroz. Y yo ahorita la voy a utilizar en los tamales. Aquí es momento de probar la sal. Y si ves que le hace falta agregale un poquito. Entonces miren aquí en una hojita vamos a ponerle poquita masa. Y vamos a extenderla. Trata de ponerla no hasta abajo y tampoco hasta arriba. Miren así. Y pones la carne. Y envuelves. A mi me gusta que los tamales queden así bien. Como bien. Como si se puede decir. Como bien rellenitos. Trata también de secar la hoja. Que no lleve este agua. Y eso vamos a hacer con todo. Salen más o menos como 25 tamales. Ahora vamos a poner una vaporera. A que empiece a hervir el agua. Esto también es algo bien importante. Que tienes que poner primero a hervir el agua. A que esté caliente. Entonces miren aquí vamos a acomodar unas hojas que nos sobraron. Y vamos a empezar a acomodar los tamales. Yo voy a coser primero una parte y después voy a coser otros. Pero en total si salieron como 24 o 25 tamales. Miren ahora los voy a cubrir con las mismas hojas. Si puedes cubrirlos con una servilleta. Este también queda muy bien. Porque como que el vapor como que se queda más. Como que guardan más el vapor. Y quedan este. Se cocina más rápido. Miren aquí los estoy cubriendo con las hojas. Y ahora los vamos a tapar. Y yo los dejé cocinar una hora 20 minutos. Pero después de una hora puedes revisarlos. Y miren así es como quedan. Riquísimos. Quedaron bien suavecitos. Quedaron con un sabor riquísimo. La manteca le dio un sabor de verdad diferente. Y también la carne de puerco está riquísima. Pues hasta aquí con este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Aquí al final del video te voy a dejar el enlace. Para que veas como preparar la carne. Y puedes utilizar esta carne para preparar los tamales. Y también la manteca. Pues nos vemos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.